Hola que tal paisanos y paisanas, un saludo a tu amigo el yardero macabrón paisanos, ya los extrañaba paisanos me he desaparecido como tres semanas, pero aquí estamos paisanos, si pensaste que me deportó el Donald Trumpas pues no, aquí seguimos todavía echándole ganas al trabajo y hoy paisanos te quiero compartir una información muy buena de 24 kilates así que quédate, esto se va a poner bueno y vámonos a lo que nos truje chencha que tal paisanos mucho tiempo sin verlos, que tal, como están, me da gusto de verlos otra vez no les he hecho video en tres semanas, una disculpa por eso lo que pasa es que he estado muy ocupado y precisamente la información que te voy a compartir es por eso porque encontré una aplicación que estoy agarrando mucho trabajo bueno no mucho, apenas la empecé a usar pero si me está saliendo algo de trabajo para mantenerme ocupado toda la semana es por eso que no me he dado tiempo de hacer los videos paisanos porque pues tengo que trabajar yo trabajo cinco días a la semana, de lunes a viernes y los fines de semana cuido mis niños así que me queda muy poco tiempo para hacerles videos y lo que se lleva más tiempo paisanos es editarlos y subirlos a youtube así que eso es lo más tardado es por eso que me demoro mucho en hacer videos porque no dispongo de mucho tiempo necesito organizarme en eso porque si me interesa hacerles un videito por lo menos uno por semana y la otra es que quizás yo podría grabar en el trabajo pero como siempre hago lo mismo puede ser como muy aburrido estarle grabando lo mismo, lo mismo, lo mismo así que siempre trato de buscar algo interesante para compartirte como lo de hoy y bueno paisano pues bien la aplicación que yo he estado usando aquí te voy a poner el nombre fíjate que yo de esta aplicación yo escuché desde el año pasado como en diciembre pero yo entré a chequearla y no mucho me convenció así que me registré puse mi correo electrónico y bueno desde esa fecha este me empezaron a mandar correos y correos de los trabajos ahorita te voy a decir más o menos cómo funciona y yo siempre veía las notificaciones pero nunca me atrevía a picarle a abrir ese correo a veces si lo abría pero no mucho le ponía la atención apenas un mes me entró la curiosidad porque eran tantos los correos que yo tenía y primero déjame más o menos explicarte cómo funciona esa aplicación esa aplicación funciona aquí en los Estados Unidos es como un intermediario entre el cliente y la persona que provee el trabajo y puedes anunciar muchos tipos de trabajos que tú hagas por ejemplo pintura, instalaciones de cerca, herrería, servicios para el pelo servicios para limpieza de casa, plomería varios servicios más, no me he puesto a chequearlos todos pero tú te registras y lo bueno de esto es que no te piden licencia no te piden muchas cosas es bueno que tengas todo eso pero no te lo piden simplemente pues ya te registras registras tu número de teléfono tu email, tu correo electrónico entonces la persona que necesita el trabajo manda esa información a esa aplicación y la aplicación se encarga de mandárselos a las personas adecuadas para hacer ese trabajo es así como funciona y bueno la empecé a usar hace como dos semanas y no me quise quedar con la duda te digo que empecé a revisarlos más y noté que en algunos correos decía que tú puedes mandar una cotización gratis y eso fue lo que me llamó la atención para empezarla a usar porque al principio cuando yo entré a ver esa aplicación te cobraban te cobraban para hacer cada cotización entonces yo ahí como que dudé y dije será una aplicación verdadera o será una estafa entonces pues me quedó esa duda y no mucho le puse atención y bueno hasta apenas un mes dije bueno estaba curioso estaba curioseando con el teléfono y digo bueno vamos a tratar entonces vi que podías mandar cuotas gratis y empecé a mandar empecé a mandar como 10 rápido así agarré dos trabajos ya fui después empecé a mandar más y como que te da un límite solo para que mandes gratis te da un límite ya después tienes que pagar pero como vi desde el primer trabajo que encontré dije esto si funciona entonces ya empecé a pagar y pagas depende el trabajo que ellos requieran lo más que he pagado yo por una cotización son 11 dólares hay de 5, de 6, de 8, de 7 dependiendo lo que el cliente requiera y bueno paisano esta información te la comparto porque si funciona trátala si te interesa aquí te voy a dejar el nombre de esa aplicación si tú mandas 2, 3 cotizaciones y no te contestan sigue mandando de perseverante de 10 que mandes seguro 1 o 2 vas a agarrar paisano anímate de verdad que es una gran oportunidad yo presiento que muchos no saben de esta aplicación y ahí está paisano a veces las oportunidades se presentan solamente una vez en la vida inténtalo si tú sabes hacer como te digo un servicio chequealo hay varios servicios que puedes anunciarte y ojalá pueda ayudarte agarrar tu trabajito y mejorar tus ingresos es por eso que yo te la quise compartir y no me están pagando ni un centavo por decirles esa información paisano así que no vayan a pensar que que digan ah de seguro le están pagando no no estoy recibiendo ni un ni un ni un centavo solo porque ya vi que si funciona que si es real por eso se las estoy compartiendo y para que ustedes también la aprovechen y bueno pues paisano es todo lo que te quería compartir de hecho el cliente donde yo voy ahorita lo agarre por medio de esa aplicación una muy buena persona me cayó bien el señor es un americano y más adelante te estaré dando más detalles sobre esta aplicación porque como te digo apenas la empecé a usar pongo a indagar sobre cómo te puede funcionar mejor y les voy a estar haciendo otro video sobre esto paisanos así que me despido paisanos solo quería pasar a saludarlos y compartirles esa información ya después como les digo les daré más detalle de eso así que cuídense mucho paisanos un gusto de verlos y acuérdense que no es más limpio que el que limpia sino aquel que no ensucia hasta la próxima paisanos